El software de Apple Watch recibirá la mayor actualización desde su lanzamiento. Según un informe de Bloomberg, el Watch OS X actualizado traerá mayores mejores que los lanzamientos planeados para el iPhone, iPad, Mac o Apple TV, incluida una interfaz actualizada, que le dirá la mayor parte de lo que necesita saber sobre el Apple Watch en 2023. Entonces, si ya está mirando constantemente su reloj Apple debido a sus molestas notificaciones, Apple ha diseñado todas las nuevas formas de acosarlo aún más. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.